Ratio, cero quintos Miami, EU, tres personas murieron al estrellarse dos pequeñas aeronaves sobre la zona pantanosa de los Evergaldes, al oeste de Miami, informaron las autoridades. La policía de Miami-Dade informó que el accidente obligó al cierre de la carretera Southwest EIG-HTH Street en ambas direcciones. El alcalde de Miami, Carlos Jiménez, informó que los dos aviones pertenecen a la Escuela de Vuelo Dign International, que opera desde el Aeropuerto Ejecutivo de Miami, en el suroeste de Miami-Dade. La Administración Federal de Aviación, FA, indicó que el accidente ocurrió 14 kilómetros al oeste del Aeropuerto Ejecutivo de Miami, e involucró a una avioneta Piper Pa-34 y un avión Cessna 172. El sitio de la Escuela Dign International en Internet señala que se ofrece instrucción primaria para pilotos estudiantes, instrucción avanzada para pilotos privados y comerciales, y entrenamiento para vuelos multimotor. Los registros de la FA muestran más de dos docenas de accidentes e incidentes relacionados con esa escuela entre 2007 y 2017. En mayo pasado un Cessna 152 de la Escuela Dign International cayó en los Everglades y dos personas sobrevivieron pero tuvieron que ser llevadas al hospital. Hace un año un Cessna 172 de la Escuela Dign International aterrizó en Crandon Boulevard, en Key Biscayne, lo que ocurrió una semana después de que un Cessna 152 con un piloto estudiante, se estrelló en los Everglades y el estudiante piloto murió. NTXIFT de EJA